No hay termina. Venga, yo yo. Uno, vamos a ver. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Me siento muy contento de estar aquí. Porque si no estuviera aquí, estaría en otro lado. Acuérdense de estas sabias talagras. Vayan a donde vayan. ¿Por qué? Porque siempre que tasan lo mismo, ocurre igual. Y llegará el día. Y ese día, será el día. Muchas gracias por su atención. Pueden irse. ¿Cómo que pueden irse? Yo yo. ¿Qué está hablando? No sé, pero profundo. Yo yo, ¿cómo se siente? No sé, pero viera que estoy un toquito malito del estómago. Del estómago. Sí, de eso. Comió algo y le cayó mal. Bueno, yo creo que todavía no ha caído. Está a punto. Tomé unas pastillas antioxidantes. Sí. Y tengo los calzoncillos herrumbrados. Sí, sí. Los pedos pesan. No, yo, yo. Los pedos no pesan. Yo creo que me cagué. Yo, yo. Yo, yo. O sea, literalmente, me cagué en el show. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted piensa en otra cosa? ¿En qué piensa en otra cosa? Eso es psicológico. ¿Usted cree? Sí. ¿Qué es más rápido? Ajá. ¿El rayo o la luz? La diarrea. ¿Cómo la diarrea? Temprano me levanté como un rayo. Trendí la luz y ya me vi a su radio. Yo, 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 yo. Ah, ya piensa en otra cosa. Piensa en otra cosa. ¿Por qué no le cuenta al público? Ajá. Cuando usted fue al África. ¿A dónde? Al África. Así es cierto. ¿Cuándo usted fue al África? Cuando era niño explorador. En serio. Boy Scout. Todavía me acuerdo que ese día llegué a la casa y me puse en mi traje de color mierda. No, yo, yo. No. ¿No qué? No. Usted no se puso un traje de color mierda. Kaki. Ajá. Kaki. Es casi lo mismo mierda y kaki. No, no es lo mismo. Perdón. Bueno. Kaki. Me voy a la selva. Está en la selva. Cuando dio un momento otro entre los matorrales. Ajá. Me aparece un león. Le aparece un león. Y me hace. Oígame. ¿Cómo le va a hacer así? Me lo toco por atrás. Yo grité. Él me vio. Yo lo vi. Y nos vimos los dos. Luego. Él me hizo. Me sufre. Bueno, yo. Si yo me hubiera topado un león de frente. Y me hace eso. Estoy seguro que a mí me hubiese pasado lo mismo. ¿Cómo que no? Me sufre ahorita. ¿Qué hice? ¡Aaah! Chucho. Chucho. Usted tiene problemas. Se lo estoy tratando de decir desde hace rato. ¿Y qué fue? Las pupusas que me dio el pastor. ¡No! Sí. No. Sí. Después de esas pupusas me dieron unas ganas de pupusear. Yo, yo. Ok. Disculpen, damas y caballeros. Vamos a hacer una cosa. Yo, yo. Vea. Yo lo voy a dejar a usted aquí. Ya yo regreso. Mira, disculpen. Yo voy a traer una medicina que tengo. ¿Ok? Lo voy a dejar aquí. Mira. Ya vengo. Disculpen, damas y caballeros. Entonces, me lo voy a poner aquí, cerquita del brother. Ok. Quédeseme aquí. Ya vengo. Disculpen. Qué vergüenza. No puedo creerlo. No puedo creer esto. ¿Qué ven? ¿Qué? ¿Nunca ha visto un muñeco cagado? ¿Qué ondas? Ay, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Me siento muy contento de estar aquí. Nada más no le digan a Coco que yo hablo solo. No, pobrecito. Él cree que es un ventríloco de primera. Y mueve tanto la boca que la gente no sabe quién de los dos es el muñeco. Si él o yo. Hermanos, voy a contarles la verdad ahora que él no está. Voy a dar mi testimonio. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy en la mañana, la pastora muy amable me invitó a desayunar a su casa. Yo, para no despreciarla, me fui. Me voy a la casa de la pastora. Cuando estoy ahí, sentí que venía un ataque del enemigo. Yo lo sentí en todo mi sistema digestivo. Y sonaba Satanás como... Yo me acordé de lo que mi madre me dijo una vez. Yo-Yo, si tienes ganas, no te preocupes. Suéltalo con ganas. Es mejor una amistad perdida que una tripa torcida. Pero yo me quedé ahí. No quería perder el testimonio. Está impaciente, ¿ah? Vean. Y yo estaba ahí. Ya el hijo puede saber. Usted sabe cómo es su mamá. Y ella comenzó y me dice, Yo-Yo, qué bueno que vino. Vamos a desayunar con unas pupusas. La señora muy amable se fue a la cocina. Comenzó a preparar las pupusas. El enemigo comenzó a atacar mi sistema digestivo. Yo dije, fuera Satanás. Después me acordé. Dije, no, mejor no. Quédate ahí. Digo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? De un momento a otro vi en la mesa que tenían tres campanas. Digo, aquí está. Voy a sonar todas las campanas y en la más grande, como hace más bulla, lo voy a soltar. Le dije, pastora, qué bonitas las campanas. Me dice, ay, sí, me las trajo mi marido de Israel. Entonces digo yo, perfecto. Voy a sonar las campanas. Le digo, ¿puedo tocarlas? Me dice la hermana, sí, adelante, con confianza. Agarro la primera campana. Agarro la segunda campana. Y cuando voy a agarrar la tercera, que era la más grande dentro de mí, decía, libre, libre. Y agarro la tercera campana, comienzo a menearla y... No tenía balajo la campana. ¿A quién se le ocurre comprar una campana sin nada adentro? Y sale la pastora y dice, Dios bendito, nunca había oído sonar esa campana. Sí. Le digo, pastora, yo tampoco. Y creo que estaba endemoniada porque huele bien gacho. Hermano, acompáñeme, hágame musiquita de ministración. Para que haga algo, porque qué bárbaro. Usted sigue así, no va a encontrar novia, brother. Tiene que ser más activo. Yo le voy a dar unos consejitos. Hermanos, yo vengo de una familia muy pobre. Éramos tan pobres, pero tan pobres. Éramos diez hermanos, los diez dormíamos en una sola cama. Todos esperando a que mi hermana mayor se casara para dormir un poquito más flojitos. Finalmente, después de noches de oración, mi hermana se casó. Y se trajo al marido a vivir con nosotros. Ya no éramos diez, ahora éramos once. Hermanos, dormíamos tan pegados, tan pegados, tan pegados, pero tan pegados que lo que uno soñaba, lo soñábamos todos. Teníamos sueños colectivos. Cuando decidí que tenía que irme de la casa, fue una vez que mi hermano mayor le dio por rascarse las pompis. Y yo amanecí con toda la cara rasguñada. Ay. Mi hermano mayor se hizo abogado. Y era tan buen abogado que un día en un juicio confundió tanto al jurado que terminaron condenando al juez. Bueno. Éramos pobres, yo no tenía zapatos. Me pintaban las patas de negro y con los dedos me hacían el lazo. Hoy, el estar aquí es una bendición. Conocí a Coco. Cuando empezamos éramos muy pobres. Seguimos igual, pero muy buenos amigos. Ay. No le digan a Coco que yo hablo, por favor. Yo creo que ya viene. Ya se me curó lo del estómago. Ya ni siento nada. Qué bueno. Usted no huele nada. Aleluya. Gloria al Señor. Pedos y no lorums. Ay. Yo creo que ya viene. No le digan nada. Vean cómo los tengo. Ok. Ahora sí. Ojalá si estuvieran callados, ¿verdad? Cuando esté el servicio. Ok. No importa. Ya no necesita tocar. Cuidado. Se le acalambran los dedos de tanto chamba. ¿Qué hacen? Qué bárbaro. Ok. Ahora sí. No digan nada. Yo creo que ya viene Coco. Cambio y fuera. Que me ven. Ok. Ahora sí. Ya viene. Yo no encontré nada. No encontré. No encontré. Yo, yo no encontré nada. Venga. Vamos a hacer una cosa. Usted nunca encuentra. No, pero no. Está bien. Voy a sacar a su hermano. Mi hermano no me quiere. No va a querer. Ay. Con razón. Con razón tengo el trasero plano. Ya. Qué bárbaro. Mi hermano se hizo cholo. No me digas. ¿Por qué se hizo cholo? Porque no le gusta andar acompañado. Siempre anda cholo, cholo, chola. Ay. Vamos a ver. Giyo. Ya viene. Giyo. O sea, loco. Está listo. Que no me restringen. Qué bárbaro. Hombre, de verdad. Ya perdí hasta la rayita. Ya, yo, yo, ya, ya. Cuesta encontrarla. Ya. Giyo. O sea, loco. Está listo. I'm ready, dude. Ok. Venga. Ya voy. Viera mi hermano lo que es. Ese sí es tan asterdido que Adán llega el día de la madre. Horrible. Yo, yo. Ah, ya. Venga, Giyo. Te quiero ir sin name. Venga. Uno. What's up, ladies and gentlemen and boys and girls? My name is Giyo. What's up? Listen to this, man. Check it out. Check it out. Usted cállese. Ok, man. Listen. Ok. What? Run, take. Check it out. Run, take. Run, take. Run, take. Check it out. Run, take. Run, take. Run, take. Check it out. Ok. Dice. My name is Giyo. Yo le traigo reggaetón. Espero que les guste que entren en dos vacilón. Yo quiero que tú setas que conmigo no te metas porque si tú tenete yo te rompo la jeta. Te parto el hocico. Te voy a ver corte, corte, corte. Espérense, espérense. ¿Cómo que le parto el hocico? Usted es un evento cristiano. Se lo parto en el nombre de Cristo. Ya, ya, ya. Ve lo que digo. Usted no se preocupe. Ey, what's up? El que está ahí sentado es mi hermano como su hermano. El mismo corte de pelo. Tenemos los dos. Ya, ya, ya. Respete. El público quiere que ustedes dos canten. Yo sí canto. Yo sí canto. No manches, Roderio. Este vato con ese rollo. Yo sí canto. Yo sí canto. Usted era uno aguantando este rollo desde que este vato se hizo cristiano. Ya, yo de verdad no aguanto. Ya, ya. Está bien, Roderio. Ok. Usted sí. Sí, yo sí quiero cantar. Ok. Yo sí quiero cantar. Ah, ya. Ok. Voy a calentar. Fúndelo, jefe. Fúndelo, de una vez. Fúndelo, de una vez. Los relijos son así. Son de esos que no suenan duros, pero enchilan los ojos, Roderio. Y yo ya. Este enano es arma biológica. Ahora ya, ya. Fue sin querer. Imagínese queriendo nos mata ya. Ya, ya, ya. Voy a calentar. Ok. Ya, ya, los dos. Así, así. Ok, ya, los dos. No fui yo, fue el cabezo borrador de mi hermano. Cabeza borrador, su abuelo. Ay, brother, me autoofendí. Ok. Uno de ustedes dos va para adentro. Yo no, ¿verdad? No, usted va. Bueno, de todas formas ya tenía el trasero dormido. Sí, ya se lo oímos roncar. Ya, ok. Despídase. Hasta luego a todos. Los quiero mucho y que tengan una linda tarde de verdad. Bye, bye. Hasta luego, vamos. Cochino, me pringó todo. Ya, ya. Qué asco. Ya, yo, yo. No tiene tos. A veces me da. ¿Sabe qué es bueno para la tos? ¿Qué? Usted se toma un laxante y se le quita. Está loco. Me tomo un laxante y me da diarrea. Por eso después le da un miedo toser. A la fuerza se le quita. Ok. La primera vez que estamos aquí. Bienvenida, señora. La veo feliz porque su marido no está con usted. Oígame, no diga eso. La esposa del pastor. Por eso la veo feliz. No. ¿El pastor está por aquí? ¿A dónde está? Pastor. ¿Y what's up? Ese brother se mete en cada lugar, brother. Es un pastor, es muy alegre, ¿no? Ya me di cuenta. Hija, yo doy el loco. Ya encontró novia del servicio anterior a este. ¿Cómo va a encontrar novia? Por favor. Ya su mamá está pidiendo nieto. No, no, ya tiene, ya tiene. ¿Por qué no busca usted a Cristo? Yo no lo perdí, ¿eh? No, no, no es eso. Me refiero a buscar usted al Señor, recibirlo. Ah, no, 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 no. Yo en ese rollo no me meto. No, no. No estará a mí. No, no. Ah, no, yo soy espiritual. Ah, usted es espiritual. Sí, brother. ¿Por qué me dice eso? Sí, brother. Aquí donde negué yo era monaguillo. Monaguillo, sí. ¿Cuánto tiempo fue monaguillo? ¿Tres días? No, tres días monaguillo, sí. ¿Y por qué son los tres días? El padre me corrió de la iglesia. ¿Y por qué lo echó? Dijo que yo hablaba no ir rápido y ni adelantaba en todo. No, mientras el padre dijo, adiós, te sal de naría. Ya yo estaba entre todas las mujeres. Ay, chicho. Es lo que yo digo. Chicho, usted necesita cambiar, ¿no, brother? Yo estoy bien. Está bien, sí. Hola, nena. Tienes suerte, me gustas, chicho. Ya. Mira, tengo el estómago marcado. ¿Y eso qué tiene que ver? Te juro, del que no enseñan, no vende. Yo también tengo el estómago marcado y yo no lo ando enseñando. Sí, pero usted lo tiene marcado con el elástico del calzoncillo. Ay, ya. Parece un colchón amarrado a la mitad. Ya, ya, ya. Además, ella es cristiana. No se fije en eso. No crean, brother. Ay, chicho, por favor. ¿En serio? Además, ella es cristiana. Usted no es cristiano. Bueno, sí soy, pero part-time. Ay, chicho, por favor. Sí, part-time. Sí, brother. A mí las cristianas no me gustan. ¿Por qué no les gustan? Una vez salí yo con una. Sí. Me dijo, chicho, yo quiero que te haces conmigo toda la noche. No, ¿serio, brother? Pasó con ella toda la noche, sí, pero en una vigilia. No manches, brother. Todas las noches sin parar. Ya, ya, ya. ¿Qué tiene chistoso? Usted no salió con ella. Fui yo. Ya, ya. No me jale el brazo, brother. Me está jalando los pelos del sobaco. Y yo, ya, ya. I like that guy, man. Dices, de los míos. Tú y yo salimos hoy en la noche a Nueva York. Ok. Sí, ya. ¿Cómo que? ¿A qué van a ir a Nueva York? A buscar una tentación para vencerla. Tranquilo, chicho. Ya, ya. Ya. Sí, yo de verdad. ¿Qué problema? Ahora soy yo. Sí. Chicho, en serio. Es la vergüenza. No, no está bien. Busca del Señor. Dios no quiere nada conmigo. ¿Cómo no va a querer nada contigo? Nada. ¿Por qué me dice eso? Le mandé solicitud de Facebook y no me ha contestado. Dios no tiene Facebook. ¿Cómo no tiene? No, no. Dios no solo tiene Facebook. Él inventó el Facebook. Dios no inventó el Facebook. Claro que sí, bro. ¿De dónde sacó que Dios inventó el Facebook? Busquen la Biblia. Ahí dice, por su Face los conoceréis. Ay, sí, sí. Fe, Face, fe, Face, fe, Face, fe. Sin Face es imposible agradar a Dios. Ay, Chicho, Chicho. Está perdido. No está perdido. Chicho, no te gustaría llegar al cielo después de que mueras. Eh, depende de sí. Depende. Depende de quién. Si me dejan tomar cerveza allá arriba, yo voy. Como cerveza. Sí, bro. En el cielo no hay cerveza. No, si hay. No hay. No, si hay. En el cielo no hay cerveza. Si hay cerveza, que no hay cerveza. Si hay. No, hay cerveza. Si hay. ¿De dónde sacó que en el cielo hay cerveza? Ahí está en la Biblia. ¿Cómo que está en la Biblia? Ahí dice que en el cielo nos esperan las coronas. Chicho, Chicho, Chicho. Chicho. Chicho, vea. Chicho es un problema. Es un problema que usted es un problema. Ahora es que soy yo. Claro que es. Chicho, en el cielo. Chicho, ve. ¿Qué va a pensar el pastor? No, él sabe. ¿Cómo que él sabe? Es mi pastor. Yo estudio con él. No. Sí. ¿Verdad que sí, brother? ¿Usted también? No se haga. Vea el pastor. Está tan concentrado que hasta le sale humo. Chicho, vamos a hacer una cosa. Usted no sabe cómo tratar a una mujer. Claro que sí. No sabe. No sabe. Que sí. No sabe. Claro que sí. No sabe cómo tratar a una mujer. Claro que sí. Chicho, no sabe. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿De qué? ¿Cómo el hombre debe ser con una mujer? No. No sabe. Sí, sí. Que no. Hágame el favor y se despide. ¿Y por qué? Ya terminamos. ¿Cómo se enamora una mujer? A través del oído. Ah, con razón. Yo tenía una novia que era medio sorda. Nunca me teló. A la mujer le gusta la información. Usted puede tomar a una mujer de la mano, acercarse a ella y decirle. Eres tan hermosa. ¿Qué estás sobrado de él? Es un ejemplo. Hágalo con dibujitos. No mancheslo de él. No nos va a perder el testimonio. Los dos. Ponga atención. La tomas de la mano, te le acercas y le dices, eres tan hermosa. Que aún las mismas estrellas estarían celosas de ver tu belleza. No. Me diga. Me asustó. Ya uno no sabe. ¿Qué? Garandé nos haría, nos haguenos. Digo yo, ya este va a salir del clóset o qué. No. Me asustó, brother. No. Es un ejemplo. Está bien. Ok. Chillo, hágame el favor y se despide. Ah, brother. Yo, despídase. Voy a hacerle una pregunta. ¿Qué? Si tú pudieras devolver el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué harías? ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? Sí. Si pudieras devolver el tiempo. Si pudieras devolver el tiempo. ¿Qué cambiarías? Sí. ¿Qué cambiarías? No, sí. Tal vez, abrazaría a mi padre y le diría que lo quiero. Lo abrazarías y le dirías que lo quiere. Sí. ¿Y por qué no lo haces? Ya murió. Ya colgó las tenis hace años. ¿Lo extrañas? Sí. Mucho. Mucho. ¿Cómo era él? ¿Cómo el pastor? ¿Un hombre de Dios? No, chaparro. ¿Era cariñoso contigo? Nunca lo fue. Nunca. No. ¿Y si extrañas eso? Sí, lo extrañé cuando era niño. A usted me di cuenta que yo era bien egoísta. ¿Por qué? Porque a veces uno de ser humano siempre está buscando echarle la culpa a los demás de las deficiencias. Dios no. Dios no. Uno quiere que lo quieran a la manera de uno. Uno ama hasta que lo amen. Qué bonito ese coro. Eso no es un coro, diablo cochilo. Pero cuando él murió me di cuenta que él era un hombre muy solo. Mis abuelos se divorciaron cuando él era muy niño. Mi abuela se fue. Y él se fue a vivir con mi abuelo y nunca se llevaron bien. Así que él agarró calle. Pasó muchas necesidades económicas. Me imagino que el hecho de haber perdido a sus padres causó en él un sentido de autoestima muy baja. Me hubiera gustado darle cuenta de eso antes de que muriera. Pero no fue así. ¿Saben? La sociedad te enseña hoy en día que el verdadero amor únicamente está en los besos, en los abrazos, en la atención. Pero eso no es así. Eso es parte. Cuando él murió me di cuenta que mi padre me amó más de lo que yo me imaginé. Porque aunque nunca me dijo que me amaba. Porque aunque nunca me abrazó. A través de su trabajo me dijo que me amaba tanto. Era un hombre trabajador que se levantaba tentrano y hacía todo lo que tenía que hacer. Y nunca faltó comida en mi mesa, ni techo, sobre mi cabeza, ni ropa que ponerme. Claro, si vas a un psicólogo hoy en día te diría. Ah, sí, un padre trabajador, perdónenme, pero el amor con André no funciona. Cuando el andré entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Él no podía estresar, ni darme lo que nunca tuvo. Es que nunca lo abrazaron. Nunca le dijeron que él era importante. Nunca le hicieron sentir lo especial que era. Él no sabía cómo decirlo. Pero él pensaba que dándome todo lo que él podía iba a cubrir. Y que esa era la jornada de enseñarme que me amaba. Saben, la sociedad ha hecho un buen trabajo de destronar al hombre de su posición. Y el hombre lo ha termitido porque muchos son una bola de carebarros. Que han dejado a sus mujeres botadas. Y las mujeres han tenido que echar para adelante, pero también otros. Es un montón de mujeres abusivas que han tomado eso para desvirtuar la imagen del hombre. Cuando está el día de la madre, los restaurantes se llenan. Cuando es el día del padre, ya no hay calcetines, centilla y max, ni en ningún lado. Todo se agotó. Es que no has perdido el sentido de honra. Dice la talagra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Para que sus días sean alargados. No dice que los honres si son buenos. Hónralo. Eso es obediencia y bendición para tu vida. Toda la vida han dicho que los hombres son los perros, los mujeriegos. Pero las estadísticas de hoy en día dicen que las mujeres son más propensas a tener una relación extramarital que los mismos hombres. Los números cambiaron. Y Satanás ha hecho un buen trabajo porque en un hogar que el hombre no sea cabeza, nada puede caminar como tiene que ser. Porque Dios es un Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Es que la mujer. Es que le dé protección, amor y seguridad. La mujer necesita entender que ella tiene el poder de destruir su hogar o levantarlo. Pues es mucho más inteligente que el hombre. Por eso la talagra de Dios dice. Que la mujer sabia edifica su hogar. Y la hermana la necia con sus manos lo destruye. Muchos hogares se han destruido por falta de sabiduría. Muchos hogares se han destruido por falta de hombría. David decía, sobre todo sean hombres. David fue adultero y asesino hasta en el Padre. Pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero David siempre reconoció el pecado que había en su vida y nunca lo excusó. Nunca le echó la culpa a las circunstancias. Siempre fue responsable de saber que él era el que había causado el problema. Y si entramos lo suficiente a Dios, dar a retentirse y reconocer que él era la fuente de todo. Eso es lo que un líder hace. Reconocer cuál es tu fuente. Un hogar destruido nunca va a poder conquistar un pueblo, ni una nación, ni un taíz. Es que el poder está en un hogar para restaurar muchos más. Es que si quieres restaurar la vida de las gentes que amas, tú tienes que ser un modelo en tu hogar. Es que el hombre no se siente amado cuando tú le dices que lo amas. El hombre se siente amado cuando la mujer lo respeta. Y muchas veces las mujeres se pasan con celos y avergonzando a los hombres en la misma calle. Y los hombres también irresponsables que no han sabido honrar a la mujer que Dios les dio. Tienen que atender y entender que cada uno tiene una posición. Y es desde el lugar que Dios te dio donde Dios va a honrarte. De qué vale que le digas a tus hijos lo que tienes que hacer si tu ejemplo es diferente. Es que es la madre la que da seguridad a través del beso y del abrazo. Y es el padre que da identidad a través del ejemplo. Deja de ser hijo de mami y atrende a ser hombre. Deja de quitarle a Londres su hombría y restétalo para que Dios te honre. Mujer, Dios va a conceder las teticiones de tu corazón. Dios te puso como ayuda idónea. Y Él va a cambiar las cosas que necesita cambiar en el hombre que Dios te dio. Si tú sabes también someterte a Cristo. Y le pides tú no puedes controlar las cosas aunque seas más inteligente que el hombre. Tú no puedes controlar nada simplemente actuar en forma correcta ante las circunstancias como Dios quiere. Gracias, gracias a ti, Gillo. No hay de qué. Saben, hoy más que nunca Satanás ha hecho un excelente trabajo. El feminismo. En nuestros países en América Latina las mujeres no luchan por una posición. Luchan en el odio al hombre. Luchan para poder abortar. Para destruir el hogar. Luchan en contra del plan perfecto de Dios para un hogar. En nuestros países se ha cambiado todo. Las mujeres pelearon en esta nación hace muchos años. Para tener los mismos derechos de un hombre de poder trabajar. Para poder correr en una maratón. Para poder desempeñar trabajos. En nuestros países en América Latina las mujeres luchan para poder ser tan infiel como los hombres lo fueron. Y ahora se vive una guerra. Ahora, si tú fuiste perro yo voy a ser dos veces perra. Suena feo. Pero es la verdad. Dios es un Dios de orden perfecto. Dios quiere hombres que sepan honrar a las mujeres. Y amarlas. La palabra de Dios dice. Hombres amen a sus mujeres con amor sacrificial. De la misma forma en que Cristo amó a la iglesia entregándose por ellas. Tratándolas como vaso frágil. Dios sabía que el hombre iba a tener problemas con mostrar emociones y hablar. Es que nosotros somos un poquito cortos de cerebro. La mujer desarrolla las dos partes del cerebro. Nosotros una y la otra casi nueva. La mujer no es lo que dice sino lo que quiso decir. Y hoy ponía el ejemplo en la mañana. Si tú estás en un restaurante. Agarras el teléfono. Le dices a tu esposa. Mi amor voy para la casa. Te llevo algo de comer. No mi amor no me traigas nada. Ahora cruzas la puerta de tu casa. Y lo primero que la mujer va a preguntar es. ¿Qué me trajo? Porque la mujer lo que quiere es que tú la sorprendas. Que camines una milla extra. Ella quiere saber que en tu corazón ella es lo número uno. Que ella es lo más importante. Nosotros los hombres somos medios taraditos. A nosotros nos dice es blanco. Para nosotros es blanco. Para nosotros. Si ella me dice traiga yo llevo. Si ella me dice no quiere. No quiero. Pero cada uno necesita saber cómo es la otra persona. Para caminar adelante. Dios sabía que el hombre iba a tener deficiencias. En mostrar emociones y sus sentimientos. Pero también sabía que la mujer iba a tener problemas. En someterse. Y someterse no significa que sea esclava del hombre. Es el respeto. Porque el hombre no se siente amado con las palabras. Tú puedes decirle al hombre todo el día. Mi amor te amo divino. Y al hombre le entra por aquí. Le sale por aquí. No le importa. A mí me pueden pasar todo el día diciendo. Cuánto me aman y no me importa. Porque el hombre se siente amado. Cuando es respetado. Cuando es honrado. Para el hombre eso es amor. Por eso en las pandillas. Los jóvenes hablan. Del respeto que hay en las clicas. El respeto de las pandillas. Porque para un joven el respeto es amor. Para el hombre el respeto es amor. Los dos somos completamente diferentes. La mujer tiene una capacidad mayor que el hombre. Dios tiene un sentido del humor. Porque la mujer es mucho más inteligente que el hombre. Mucho. Pero Dios no le da a la mujer la capacidad de gobierno. No porque no pueda. Es porque la mujer maneja las cosas emocionalmente. El hombre va a blanco y negro. La mujer ve gris, verde, gris, celeste y una gama de colores. El hombre ve de uno o de otro. Engañoso es el corazón del hombre. No puedes manejar las cosas por tus emociones. No puedes doblarle la mano a Dios con tus emociones. Dios no se maneja por emociones. Dios dice que él es lo que él es. Porque él es. Y no es si usted siente o no lo siente. Es que él es. No he hablado nada para los niños. Pero esto es lo lindo. Que tú no hablas nada para los niños. Pero Dios. Él quiere que salgas de la caja donde estás metido. ¿Cuántos niños hay aquí? ¿Cuántos niños están aquí hoy? Wow. ¿Cuántos niños están aquí hoy? Que a veces se sienten solos. ¿Cuántos niños están aquí? Que a veces se sienten. No. ¿Cómo butecen? ¿Caros niños están aquí? Și cuando llegan sobre 2 o 3ập. Caen You want to call your mom. Y your dad. Y your boys can come out. Y you feel your body holding to your bed. You can move. ¿Cuántos de vosotrosotros knows que hoy God has called you to change your life? Los padres no envíen a sus hijos Dejan que ellos tomen la decisión Cada uno de nosotros Tomamos decisiones Yo quiero que sepan Que ustedes son un remanente Que Dios tiene guardado Para cosas grandes y maravillosas Que ustedes no nacieron Por casualidad Ustedes nacieron Con un propósito eterno ¿Y sabe por qué yo puedo entenderlo? Porque a la edad de seis años Ya yo tenía una relación Con el Señor Yo sabía que Él me escuchaba Y Él hablaba A mi corazón Por eso pude entenderlo Por eso sé que ustedes tienen la capacidad De escucharlo Por eso sé que los ha guardado En la palma de su mano Para cosas grandes y maravillosas Por eso sé que muchos de ustedes Serán transformados hoy En una forma especial Y sobrenatural Hoy el Señor te dice Es el dolor que hay en tu corazón Y lo transformaré Porque en el vientre de tu madre Puse propósito para tu vida Hoy el Señor te dice Eres mi niño precioso Y te amo Hoy el Señor te dice El dolor ha sido profundo En tu corazón Pero yo te llamé Tú no naciste Dice el Señor Por casualidad En el vientre de tu madre Yo toqué tu boca Para propósito de reino No te llamé Para avergonzarte Te llamé Para afirmarte Tu vida será diferente A partir de hoy Hoy el Señor te dice Concederé las peticiones De tu corazón Hoy el Señor te dice Yo te di la vida Eres especial Nunca dejes que nadie Te diga lo contrario Tu vida será diferente A partir de hoy Hoy el Señor te dice Que Él te ama Más de lo que tú te imaginas Tu vida no será igual Cada uno de ustedes Hubo un tesoro En las manos de Dios Un tesoro maravilloso Hoy el Señor te dice Lo que fue sobre tus padres No será sobre ti Y la muerte que hubo Desde tus abuelos No te alcanzará Que a partir de hoy Tu vida será diferente Y tu corazón Será transformado Hoy el Señor te dice Que Él te ama Como nadie Hoy el Señor te dice Que eres especial Saben Dios los ama más De lo que ustedes Se imaginan Vienen cosas lindas Para ti Dios te ama mucho Y todo lo que Satanás Te robó En tu familia Hoy el Señor dice Te lo devolveré Todo y más Hoy el Señor te dice En el vientre de tu madre Te visite Para que estuvieras En mis caminos Hoy el Señor te dice Y te guardaré Y haré de ti Mujer recta Llena de mi presencia Y te guardaré Para varón ungido Y los dos serán Una sola carne Y yo me Y yo fluiré Dice el Señor A través de tu vida Y sanarás Muchas vidas En mi nombre Dice el Señor Hoy el Señor Hoy el Señor te dice Estoy feliz de verte Qué bueno verte aquí Muchas veces te he hablado Y no has entendido Lo que he querido decirte Pero hoy el Señor dice Sanaré cada una De tus heridas Dice tomaste Una decisión hoy Que cambiará tu vida Para siempre Y aquellos que dañaron Tu corazón Y se burlaron de ti Causaron heridas profundas Dice el Señor Yo meteré mi mano Y quitaré cada una De esas heridas Y te sanaré Nunca has venido Porque quieres Sino porque te han obligado Pero dice el Señor Estoy tan feliz de verte Porque nadie te obligó A venir Y estar aquí Tú decidiste Y el Señor Te dice Yo te honraré Te bendeciré Señor dice Y daré los anhelos De tu corazón Y me conocerás En una forma Diferente Y los que te herían Y te avergonzaron No lo harán más Porque yo pondré Una gracia especial En ti Dios va a usarte Grandemente Eres una adoradora Te preocupa Te preocupa Te preocupa que eres Tan pequeño Pero te haré crecer Más Hoy el Señor Te dice Porque te he llamado Para cosas grandes Y te pondré La cuna también Yo quiero que repitan Conmigo Hoy el Señor Te dice Te has olvidado De lo que yo te prometí Anteriormente Pero lo cumpliré En ti Y abriré puertas Para que entres A la universidad Que tú quieras Y te honraré Conozco tu corazón Y te guardaré En la palma De mi mano Cada uno de ustedes Ha sido llamado Para algo especial Hoy el Señor Te dice ¿Cómo estás? Hoy el Señor Te dice No tengas miedo Te dice